No, no, es un video, es un video, así que métete, así que métete tú sabes, es un video, un clavo, quiero ver un clavo. Jabalí al agua, jabalí al agua, otro más, otro más, otro más, que frío, otro más, otro más, otro más, aguanta, 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 ahí nomás queda, mira, chava, 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 yo sé lo que te digo. Sergio, hola. No, chava. Ahí estás, es un plato, no juegas. Es una tía, Gon. La otra, no, muy bien. Espera, espera, Bolatín, Bolatín. ¿A quién? A mí también, a mí también.